Mientras estamos preocupados en este planeta, como se registran cada vez más sismos en Irán, Japón, Groenlandia, Grecia y México. En Marte, el helicóptero llamado Ingenuity ha hecho historia en la exploración espacial este lunes cuando ha despegado de la superficie de Marte. Flotó en el aire en el planeta llamado Rojo. Fue y es la primera máquina de la Tierra en volar como un avión o un helicóptero en otro mundo. La directora del proyecto Ingenuity, Mimi Aung y el equipo celebró y dijeron que era comparable a los momentos previos cuando los hermanos Wright iniciaron el primer vuelo en avión en el año 1903. Ahora nos preguntamos quiénes serán los privilegiados que podrán ir a Marte, quizás aquí en la Tierra las cosas se pongan feas, podría ser una ruta de escape. ¿Y por qué decimos que se pondrán feas? Hace dos días, el día 18, se registraron sismos en Irán, Japón, Groenlandia, Grecia y México. En Japón por ejemplo uno de magnitud 5.8 sacudió la prefectura de Miyagi, se alarmó la población y se han reportado personas lesionadas. En Groenlandia por ejemplo se registró un terremoto de 5.8 el cual provocó un pequeño tsunami tal como estáis viendo en estas imágenes que se captó y que se ha hecho viral en las redes sociales. También en Irán se registró un terremoto de los terremoto de magnitud 5.9 en la provincia de Buxer en el sudoeste de Irán. Este sismo, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, provocó deslaves de montañas tal como veis en este reportaje de ese mismo momento. En ese mismo día en Grecia, en las islas Dodecaneso, se reportó un sismo de 4.3 que también se sintió en Turquía. Y finalmente en México, se registró un sismo de baja intensidad pero que se percibió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. También en Tezistán, al noroeste de Jalisco. Y en Oaxaca, un sismo de magnitud 4 ocurrió la tarde de ese mismo día al suroeste de Río Grande. En definitiva, desde hace ya dos días, la actividad sísmica se está pronunciando cada vez más, al igual que la actividad volcánica, porque ahora nos preocupa el volcán Pacaya en Guatemala. Avanza la lava de este volcán. Las erupciones son cada vez más frecuentes. Esto está situado al sur de Guatemala. Se han cumplido ya 80 días desde la erupción volcánica. Tiene expectante a la población de Guatemala, ya que este volcán Pacaya mantiene nivel de actividad alta. Esto es lo que advirtió el boletín de ayer día 19 de abril, del Instituto Nacional de Sismología e Hidrología de Guatemala. También, especialmente dos pueblos en las faldas de este volcán, están muy preocupados. Temen que la lava que arrasó con los cultivos de la zona llegue a sus casas. Se trata de las poblaciones del Patrocinio y el Rodeo, ubicadas en el municipio de San Vicente Pacaya, en el departamento de Esquinla, centro-sur, donde viven unas 2.200 personas. El frente más activo de este volcán se encuentra ahora en el flanco suroeste, en las cercanías del Rodeo, según informó el Instituto Incibumef. Además, indicaron que se está registrando tremor. Esta es la vibración interna asociada al ascenso del magma y el movimiento del flujo de lava y la presión de los gases. Y no solo está afectando a las poblaciones más cercanas, también la ciudad de Guatemala, que está a 40 kilómetros al norte de este volcán Pacaya, debió cerrar el aeropuerto internacional La Aurora, ante las cenizas y rocas que llegaron. Se detuvieron 9 aviones y tuvieron que desviar el resto al vecino El Salvador. Ahora tenemos que advertir que la página ditriano.org predice gran actividad sísmica que probablemente sea entre los días 24 al 29 puede ser crítica y insta a la población que permanezca alerta, sobre todo en las zonas costeras. Parece ser que hay una serie de alineaciones del 19 al 25 que harán que esta última semana de abril sea muy crítica. El momento más crítico es probablemente como hemos dicho del día 24 al 29. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos. En segunda edad, estaba realizado el 100063. Estaba realizado el 100% al revés del 13 al 31 de septiembre del 21. En fin, al過 dejar la No, 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 no. No, no, no.